Bueno, arrancamos muchachos. Primero que nada vamos a hablar acerca del señor Hernán el Pirata Barcos, ¿ok? Rafael Saz es el que pone aquí medianamente la ceremonia, ¿no? De cómo se llama, de Hernán Barcos, ¿no? Que aquí está, lo estás viendo en pantallas, al buen pirata, el buen pirata, el pirata Hernán Barcos es oficialmente peruano, Hernán el Pirata Barcos es oficialmente peruano, no va a ocupar plaza de extranjero, no va a ocupar plaza de extranjero, Hernán Barcos, 40 años para el pirata y va a ser otro delantero más como nacional, ¿ok? Esta es una buena noticia para Alianza Lima, ¿ok? Una buena noticia para Alianza Lima porque tenemos una opción más en el ataque sin ocupar cupo, ya se sabía, pero es bueno que se pueda oficializar. Ahora, no solamente es él el jugador que va a tener la nacionalidad peruana, no señores, no solamente es él, también está el señor, también está este señor que vas a ver en pantallas y estamos hablando del señor, estamos hablando del señor Kevin Cerna, Kevin Steven Cerna Jaramillo, que también va a ser peruano, el otro refuerzo de Alianza Lima o el refuerzo, el primer refuerzo del año, aunque fue el segundo oficializado. Y acá podemos ver, según lo que podemos tener aquí desde Rafael, mira acá, acá lo vemos primero, primero lo vemos juramentando, ahí está, está Hernán Barcos, luego está Sosa, está Pérez Guedes, también debería estar por ahí, no sé si hoy también, Kevin Cerna, ¿ok? Y acá vemos la entrega, pues, de, de, no, Migra, Migra Live se llama, Hernán Barcos recibiendo, recibiendo su... Felicitaciones, señor Barcos. Puta, no pueden, no pueden, no pueden ni poner una, una, una transmisión decente, peón, qué asco, una transmisión decente, no pueden ni poner, pero Hernán Barcos es peruano, acá lo vemos en la foto que está saliendo, la de Cerna también está a nada, 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 nada de salir, va a ser también volante peruano por derecha. Pero la del Pirata ya es oficial. Hernán el Pirata Barcos es peruano, señores, ya podría ser hasta seleccionado nacional, compadre, el próximo año. Ahí de repente lo convoca Jorge Fosati. Ah, Hernán Barcos que llegó a Alianza Lima en la temporada 2021, Hernán Barcos que llegó a Alianza Lima en la temporada 2021 para poder apoyar al club, ¿no? Para poder estar acá, apoyar al club, para poder volver o volver a colocar, si se puede llamar así la palabra, donde debería estar y donde nunca debió haber salido el club de Alianza Lima. Bueno, al final nunca se fue de ahí, en el 2020. Llegó el 2021 para jugar en un equipo que pues claramente estaba, se hablaba de que podría ser un equipo parchadito, que al final terminó siendo el campeón nacional, ganándole pues a Universitario de Deportes, ganándole a Sporting Cristal, ganándole pues este... partidos importantes contra la Vallejo, etcétera, etcétera, etcétera. Hernán Barcos hoy es, señoras y señores, un jugador peruano más en Alianza Lima. No ocupa plaza. El delantero histórico ya de Alianza Lima, porque se ha metido dentro de la historia, es el goleador histórico de Alianza Lima en cuanto... bueno, de extranjeros, ¿no? Goleador histórico extranjero de Alianza Lima, ¿no? Superando a Rosinaldo López, ¿no? Ya en tres temporadas ha marcado ya un hito, Hernán Barcos, que buscará seguramente esta última... esta última... digamos año, este último año de fútbol, seguramente, estará buscando alcanzar su último título, quizás como deportista o futbolista, ¿no? Cerrar con broche de oro su carrera en Alianza Lima. Esa, pues, mi Rey León, es la información sobre el tema de Hernán, el Pirata Barcos, que ya tenemos otro nueve más como delantero nacional, sin ocupar plaza de extranjero. Con esto, podemos decir prácticamente, muchachos, que Alianza Lima va a tener, mira, los seis extranjeros, Hernán Barcos, Gabriel Costa, Catriel Cabellos, nueve jugadores extranjeros, va a tener Alianza Lima en total, ¿no? No, y Cerna, diez, diez jugadores extranjeros, en total, son los que vamos a hacer. Nos volveremos a Alianza de la Plata, dice la gente, vamos a hacer el país Alianza Lima, el país Alianza Lima va a hacer. No, está bien, Alianza Lima prioriza, prioriza todo esto para poder medianamente, no solamente dar pelea en el torneo local, sino también lo hace por una decisión institucional, mantener a Hernán Barcos, ¿ok? Durante este año, y creo yo que eso es importante, ¿no? Particularmente lo pienso yo. Bienvenido, Hernán Barcos, nuevamente, pero esta vez ya como peruano. Y como dice la gente por ahí, que Hernán Barcos tiene que llegar a Alianza Lima y ya tendrá que poner, bueno, tendrá que ir a la porteña y poner, pues no sé, unas empanadas de ají de gallina, unas empanadas con lomito saltado, quizás, ¿no? Unas empanadas con lomito saltado, quizás. Que es una de las opciones también que se puede hacer. ¿Ah? Ya tenemos acá, pues, un jugador, un jugador más para poder estar nacional y estar con nosotros. La gente que está en el chat, después de que Barcos haya anotado, 11 goles en el 2021, 17 o 18 goles en el 2022, y 17 o 18 goles en el 2023, ¿crees tú que Alianza Lima y Hernán Barcos, o bueno, mejor dicho, Alianza Lima, ¿hace bien en mantener a Hernán Barcos como peruano en Alianza Lima? Te leo en los comentarios, mi príncipe de Persia. Y como siempre, arriba de Alianza toda la vida. Te leo, mi rey.